El Distrito Escolar de Houston no aprobó el que líderes religiosos toman el lugar de consejeros acreditados en sus escuelas. Bueno, Cristal, esto sucede cuando una nueva ley estatal se los permite. El voto fue unánime y Juan José Rodas en vivo nos cuenta por qué ese voto parece sorpresivo para algunos, Juan José. Bueno, quizás por las controvertidas medidas que se han tomado recientemente en este Distrito Escolar Independiente de Houston, Ingrid, Cristal, algunos tomaron como sorpresa la decisión, otros piensan que los capellanes faltan en las escuelas. La gran mayoría de personas que hablaron ante la mesa directiva de la HISD esta noche pidieron la renuncia de su superintendente, Mike Miles. La mesa directiva, sin embargo, siguió con su agenda ordinaria y entre lo que aprobó está el no permitir que capellanes tomen el rol de consejeros dentro de sus escuelas. Jaime Villa testificó a favor de la presencia de capellanes en los planteles educativos. Él asegura, espera convertirse en uno pronto. Piensa que las escuelas hoy día necesitan guía espiritual. No estamos reemplazando a los consejeros. Nosotros entendemos la importancia de los consejeros. Es mala información. Lo que nosotros estamos haciendo es, estamos siendo una adición más para la escuela. Ahorita hay más de 28 mil capellanos en Estados Unidos. Y es impresionante. Ha habido ceros suicidios en los últimos 13 años por cómo ellos ayudan a estos jóvenes. Pero la oposición llegó con estadísticas de supuestos abusos sexuales, presuntamente hechos por algunos capellanes en el país. Y parece que las dudas también están en la calle, nos dijo este padre de familia. Siendo Texas un estado de diversidad de culturas, creo que sí no estaría de acuerdo en cuestión del capellán, sí. Sin embargo, hay quienes como María, otra madre de familia, asegura ver la necesidad de los capellanes dentro de las escuelas. Los jóvenes necesitan ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nadie en esta vida. Esta medida no tendrá discusión alguna, aseguró la mesa directiva, porque a partir de mañana entra en efecto. Nos vemos más a las 10 y media. Juan José Rodas, Noticiero Telemundo Houston.